¡Siepale, buenas amiguitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capitulín de Desnudos y Borrachos, esa serie apetipórica en la que Chinchetto lo está haciendo sorprendentemente bien. Me tiene sorprendido, o sea, ya solo hace falta que se haga, yo que sé, una puerta secreta con Preston, no sé, y ya me termine de conquistar. Espérate, que he ido repitiendo lo mismo que decías tú, pero hablando al aire. Escucha, yo he pensado que me iba a encantar un libro para ver el siguiente encantamiento. Oye, tío, ¿de qué va esto, macho? ¿De qué va esto? Tengo afilado uno. Escucha, tienes... ¿Por qué no te encantas en vez de un libro, una espada de piedra, por ejemplo? Para ver si das el touch. No, un pico, ¿qué cojones? El pico no, el pico se puede encantar. Tío, un pico, un pico. Es que, espera, ah, ¿sabes lo que no hemos hecho, Chinchetto? El tonto. Mirar el... Ah, lo que dijimos que íbamos a mirar. Lo que dijimos que íbamos a mirar. Eso es lo que no hemos mirado. Vale, espera, 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 espera. A ver, ¿cómo conseguir el shield touch? ¿Pero qué haces? ¿Cómo conseguir... Mirar el móvil. Encantamiento... Protégeme. Shield touch. Bien. Como hay que conseguir el shield touch, aquí hay 16 vídeos que duran 12 minutos, o sea, bien. ¿Pero buscarlo en Google? Eh, ya, ya, ahí lo he buscado. Hay un 6,7% de probabilidad de... ¡Tala, choc, cabrón, me estás encerrando, tío! Claro, te estoy protegiendo. Pero una cosa es que protejo, otra cosa es que me dejes aquí encenegado. ¿Cómo se tiene libertad? La única forma de conseguir encantamiento, aparte del libro, en algún cofre, es que te toques una mesa de encantamiento. La probabilidad de que te toque un encantamiento concreto varía según el nivel. Y el material de la herramienta. En esta web puede ver los porcentajes. Minecraft Enchantment Calculator. Su puta Mayden. Eso, 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 Mayden, Mayden. Cogemos, copiamos el enlace. Esto es un poco más complicado lo que parece. Copiar y vamos arriba a la dirección web. Y copiamos y pegamos. Pegar aquí, aquí está, señores. Menos mal que está la cámara puesta y me podéis ver. Minecraft Enchantment Level. Bien. Bueno, va. Bueno, aquí está la movida esta del encantamiento. Entonces. Recoger la puesta solo por la experiencia. ¿Cuál es el mejor nivel para conseguir? A ver, un momento. No, picaxe no. Vamos a ver, Donachín. ¿En qué lo ponemos? En una... Ponle un pico, por ejemplo. Ponle un pico. Da igual que sea. Hostias. O un libro. Ponle un libro. Picaxe. Picaxe de hierro, que tenemos muchos. De iron. Tío, de piedra. Me da igual. Si es que da igual eso. Calculate. Coño. Coño. Puesto el clorotrífero, ¿no? A ver. Le pongo shield touch de iron, picaxe a nivel 30 y me dice, resultado del encantamiento. Shield touch garantizado. Los cojones. ¿Cómo, cómo un pico a nivel 30? ¿Pero en qué versión de Minecraft es? Quito, coño. La 1.8. Acabo de hacer un yunque, ¿eh? La 1.8, tú, palio. Y te dice que si encantas un pico a nivel 30... Sí, shield touch. ¿Ah, y shield touch garantizado? Sí, es que yo tengo nivel 10, ojo. No, yo es que tengo nivel 18. Pues por el culo de amplio 8. Qué gilipollas. Ah, bueno, por cierto, para los que estéis viendo esto, este es el tercer vídeo que estamos grabando o el cuarto, chico? Cuarto, 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 cuarto. El cuarto. Nos estéis viendo con la misma ropa. Lo estamos grabando todo seguido, ¿eh? Sí, sí, esto va todo. No penséis que llevamos cuatro días con la misma ropa o más dinero. Claro, claro. Es que de los grachos hay que grabarlo del tirón, porque si no luego... Tío, me has encerrado como una perraca. Esto lo vamos grabando del Tiri, ¿sabéis? Del Tiri, Tron. ¿Sabes? Del Tiri. ¿Cómo te cuento, Tron? Cámatelo, 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 güey. ¿Cómo te la voy diciendo? ¿Cómo te la voy diciendo? ¿Cómo te la voy diciendo? En ese es un papelillo. Mira, la página esa no funciona, está rota. Es broken. Es... Tiene eh... Por ahí... Oño, oño, oño. Oño. Ya está. ¡Ole! Ahí está el árbol. Vale, pues... A ver... Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. Uy, qué susto ¡Coño! Que he hecho... Iba yo a fundir hierro Que no tengo hierro A ver, voy a tirar aquí más mierda que no necesito ahora mismo Como esto Y como esto Esto me lo quiero por si acaso Tengo cuatro experiencias, Tana Chin Tengo un pico con eficiencia y con irrompibilidad Otro con irrompibilidad y otro con eficiencia Uno ¿Por qué no esperas a tener nivel 30? Uf Porque a mí no me representan Si me garantizan que tengo si tachar a nivel 30 con pico de hierro A mí No son de fiar Te digo porque a mí no me queda tanto para llegar a nivel 30 Toma, si quieres me muero y te doy los niveles Si te mueres acaba la serie ¡Coño! Esos pequeños detalles sin importancia Esos pequeños detalles sin importancia ¡Coño! Si te mueres se acabare ¡Coño! ¡Coño! Tendrán a encantar libros Tendrán a encantar libros El porcentaje de shield touch en un libro a nivel 30 es de un 1% tío O sea, es ridículo Es casi imposible que te salga un puto shield touch Ya te lo digo yo ¿Y en un pico? ¿Estás garantizado? ¿En un pico? No, no, tío O sea, yo no me fío de esa web O sea, de esa... Y gran... Y grante Que también podemos buscar... Que también podemos buscar... Ehm... Mira, estamos en... Es desierto Que podemos buscar dungeons ¿Sabes? Que en las dungeons puede haber En las mineshaft puede haber Pero claro, también hay talentera menos ¡No, no, no, no! ¡Déjala, déjala que caigan! ¿Por qué? Tengo un montón de brotes Toma ¡Coño! No, pero es para las manzanas Si no quiero brotes Vale, vale, vale Tengo yo cuatro manzanas todavía Sin procesar Toma, coño ¡Coño! ¡Coño! Tengo dos manzanas doradas Y dos normales Pues cógete ahí... Eso que te he echado ¡Hostia! ¡Coño! ¡Coño! Eso que te he echado yo ahí Y... Tengo cuatro manzanas de oro No me las voy a comer Porque me falta... Solo un corazón Claro, claro Es poco Pero bueno, que ya... Están ahí, están ahí Yo tengo tres manzanas de oro ¿Nos vamos al Nether? ¿Que no? ¿Para qué? ¿Para morir? ¡No lo sé! ¡No hace la vida! Oye, por cierto Que tú has encantado algo, ¿no? He encantado tres cosas Es grite Eficiencia Eficiencia Me cago en la leche ¿Y por qué me sigues leyendo el mismo en el libro? Ah, porque hasta que no lo encantas No te quita ese... Y tengo un pico Eficiencia Un bricking Un bricking Me cago en... Ya, no, dale el tercero Al tercero un bricking No, tengo un bricking uno Un bricking uno Y eficiencia uno Ya, pero escucha No solamente te dan los encantamientos que tienes Sino también te pueden dar un secundario Y el secundario puede ser el shield touch ¿Con eficiencia o con un bricking? Prueba con el intermedio La eficiencia y un bricking Me cago en la leche puta O sea, justo lo que decía A ver, que te he dicho No, me han dado los dos Tiene... Me ha estado otro pico Piel de pollo O sea, piel de vaca Sí Espérate, me ha estado otro pico Me ha estado otro pico Vamos a ver, vamos a ver A ver, tú qué haces Me encanta este pico Eficiencia dos Un bricking uno Eficiencia uno ¿Qué hago? La... La tercera, la tercera, la tercera, la tercera La tercera de eficiencia dos Sí, sí, sí O sea, la primera es eficiencia uno Segunda, un bricking uno Tercera, eficiencia dos Sí, 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 sí Eficiencia dos Su puta madre Y el de... Ya solo me dejan hacer dos Con el pico de diamante Solo puedo hacer dos Eficiencia uno O un bricking uno Peluche Un bricking uno Me cago en la puta Puta mierda De encantamientos de mierda Has encantado el de... Me encanta el libro Eficiencia uno Eficiencia uno Te lo puedo encantar más Me cago, ¿eh? Pa, pa, pa O sea, nos tiene un bricking O sea, el yunque es fácil hacerlo Ahora lo complicado es encontrar No, el yunque ya lo tengo, ¿eh? El yunque ya lo tengo Por eso El yunque ya está hecho Entonces, lo necesitamos En más experiencia El daño, el daño ya está hecho José Francisco José Francisco Francisco, José Francisco Vámonos de aquí, chincheto El daño ya está hecho Me cago en tu puta Vámonos de aquí, tío Aquí ya no tenemos No más que hacer Sí Esto O sea, quemar todo el hierro Que podamos, tío No se trata de experiencia, ¿eh? Yo solo tengo once Pero es que la experiencia Es la madre de todas las ciencias Y si Y si Tenemos muchos capítulos por delante Y podemos hacer una trampa En algún sitio De una chín Si encontramos una dungeon, tío Yo si encontramos una dungeon Me comprometo A que hacemos una trampa De puta Sería súper apetipórica, tío Porque además La necesitaríamos Como el comer Como Like the food of the world ¿Sabe o no? Coño Coño Oye Me he movido Ah, no, ya estoy aquí Voy a hacer crecer el árbol No crece Ay, sí Uy, digo, no crece Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que tengo yo hacha Tú Ya decía, yo digo Joder, que rápido Estoy quitando yo la madera Con un polvo de huesos, ¿no? ¿Has cogido la mesa de encantamientos? Yes ¿La pongo? Vamos, nos vamos de aquí ya, ¿eh? Vale En cuanto esté este hierro Me faltan Tres minutitos De cocción Y nos vamos Sí, en realidad La posibilidad de que suelte manzana Es la misma, ¿eh? Claro Lo que va es que Así Si le damos Hay más riesgo De que nos pegamos una hostia Bueno, pues na Toma No me des más Más Pelotes Uy, Dios Vámonos ¿Estamos? Venga ¿Por dónde hemos llegado aquí? Por aquí Así de pica Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se oye? Pues eso es un bicho Que puede ser desde un pun ¡Eh! ¡Auja! 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 ¡Poño! ¡Poño! Espera un momento Cuidado, ¿eh? Cuidado Es un pun Es un pun ¡Ah! Tranquilo Como que tranquilo, chincheto Si escuchas el psssss Ah, tranquilo Está todo Está dominante Estamos en un rabete, ¿eh? En un mini rabete, de hecho Pues un rabete mierda Palojete No me gusta, 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 no me gusta nada, de hecho A mí tampoco me representa Vamos a romper esto ¿Qué es experiencia? ¡Puño! ¡Joder! ¡Puño! A ver ¡Paso! Cuidado Cuidado con los saltitos No, no Cuando nos da por algo Ahí vamos, ¿eh? Joder Qué pesados son, tío ¡Joder! Son a chofe, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasó? Vale, aquí ni nada Vámonos de aquí, tío Aquí hay un... Aquí hay un pasadizo ¿Dónde? Here Por aquí Ah, no, no hay una mierda Espera, sí, 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 sí A ver Es lo típico Que puede ser el comienzo de una cueva épica O una mierda de estas Que termina ya en breve ¿Puesto termina aquí? Sí, por abajo sí Por arriba no Por arriba continúa Vale, espera Y bastante, ¿eh? Espera, 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 espera Espera, 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 espera O sea, ilumina, zonacho Como si te sobraran las antorchas Pero vamos Tío, un, un... Machinchito Si yo soy Yo soy el rey de la iluminación ¿Sabes o no? No sé, lo sé Bueno, aquí Esto acaba aquí Pues este acaba aquí también Pero... Oigo... He escuchado Murciélagos, ¿eh? 6 minutos quedan Sin murciélagos Hay cueva grande Lo que me gustaría Es acabar con Armadura de diamante, tío ¿Por ahí abajo qué tienes? Pues algo de Preston Un poquito de hierro La Preston viene bien Por la experiencia Que da un montonazo Tío, da mucha experiencia el cuarzo, ¿eh? No descartes Que hacernos una visitita al Nether, tío Vale, ya estás con el Nether Que me estás poniendo nervioso Me apetece bastante De hecho Prefiero una dungeon Fíjate lo que te digo Eh, la cueva sigue por allí ¿Dónde? Donde me ha subido Pues cruzas ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Nada! Este... ¡Hostias! ¡Nia! ¡Joder! Un punto, Nachin Un punto Vale, porque es que Estabas haciendo ruido Chincheto Como si estuvieras vendimiendo ¿Sabes? A ver, un momento Entonces ¡Hostia! Por donde hemos venido Vale, ya te estoy viendo Sí, 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 sí Pero escucha Ven, 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 ven Me encantan estos, tío Mira, ven Cuando puedas Estoy viendo No, no estoy viendo No sé dónde estás No, no, te digo Que no te veo Sí, sí, sí Ah, por aquí Ya está Ya sé A ver Yo te he probado El camino, hermano Mira Aquí hay un bicho ¡Uf! Sí, te doy ¿Cómo lo sabes? Pero estoy escuchando Porque se oye Sí, mucho Me he subido el río De las que tú A esos tines a tope Esto no me gusta Pongo luz Por aquí No, es que está aquí Al loro que sí Que hay que rebatarlo Vale, y esto Es pues eso Un ventanuco Que había aquí Eso me gusta a mí mucho Estos ventanucos Me ponen a tope Son como de repente Una ventana hacia algo A un sitio nuevo Épico Y fantástico Maravilloso Sí, y probablemente Lleno de muerte ¡Mira, mira, mira! ¿Lo ves, lo ves? Sí, sí, lo veo, claro Ten cuidado, eh Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado De aquí, de aquí De aquí los peines Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que como se sienten mucho Aquí viene otro Aquí viene otro Mátame a los murciélagos No puedes, tío No cansinos Venga Venga Otro más Vienen muchos de ahí, eh Detrás, detrás Detrás Vienen muchos de aquí, eh No, pero porque es Hostia Estaban en la acumulación Para, 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 para Ah, coño Cabrón Tío, que me ha puesto el puto muro Delante de la cara Tío Claro, claro Te lo he puesto Que te veía que ibas avanzando Vale, ya salgo por aquí He dejado el pum parao El pum parao Pum parao Pum parao Pum parao Pum parao Tío Aquí viene por dos ¡Ah! ¿Qué? Nada, medio corazón Porque me ha caído arena encima, tío Joder No pasa nada Medio corazón Tenemos cuatro manzanas doradas, tío Sí, tenemos muchas Yo tengo tres, eh Puedes, puedes Uy Lo he vuelto a hacer A ver, es que estoy escuchando zombies por todas partes Me cago en la puta Agobio Aguanta, 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 aguanta Joder, tío Escucho un montonazo, tío A ver, el escloide que había aquí ya no está Muérete, cabrón Es que quien me vea Quien me vea jugar, tío Quien vea mi vista Sabe perfectamente O sea, quien vea mi vista Sabrá perfectamente Por qué juego así, ¿sabes? ¡Oro! ¡Sí! Jesse, yo también tengo Encontro aquí oro también Ah, mira Y oro y zombies Pues nada Matamos a los zombies Quieto, 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 quieto Aquí hay una cosa Que no es tan fácil Como esa ¡Hostia! ¡Hostias! Es arquero para ti, ¿no? ¿Es el mismo arquero? No lo sé No, no, pero es que hay un punto también Espera, espera, espera Chincheto Es que no sé dónde estoy ahora mismo No sé dónde estás Realmente ¿Dónde está el arquero? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, hay dos! ¡Hay dos! Va para ti, va para ti Te ayudo ¡Pero abronazos! No, 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 no hace falta No hace falta Espera, espera No, 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 no venga No venga, no venga No venga ¡Ah! Es que te reviento ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Qué tensión! Espera, espera, espera Que viene otro por allí ¡Tapa! ¡Tapa con bloques! Que paso estos dos putos bloques Para eso Notch los ha puesto aquí Notch me digas Mira Mira, lo todo es cerebrao Por ahí Aquí hay muchos puntos muy malos Vale, es muerto Joder, no me ha dado ni un puto... ¡Escucho más zombies! ¡Pero qué coño es esto, tío! Un aquelarre Mira, murciélaguito de las pelotas Vale, pues aquí hay una lava Aquí hay una lava Que no quiero yo No me representa Y me piro ¡Puño! ¡Es un puto murciélago, tío! ¡Es que son como las moscas en verano, tío! ¡Son como las moscas en verano! Son peores que las putas moscas Dios, chaval Esto es muy grande, tío Bueno, eso dijo ella Mira Oye, ¿dónde están esos zombies, macho? Me estoy poniendo súper nervioso Yo no los oigo, eh Y tengo el volumen de los bichos a tope Voy contigo ahora, espera 45 segundos, eh Yo no sé ni dónde estoy, tío Yo no sé ni dónde estoy Vale, los oigo Estoy aquí detrás de ti Están aquí arriba Ojalá haya una dungeon, tío Pero es que yo Me estoy asustando mucho, eh Porque es que Esta cueva es muy grande, tío Está bien iluminada No te preocupes Están aquí Tío, ¿los escucho caminar? ¿Los cabrones? Me encanta llevar un pico con eficiencia, tío Para toda leche No, aquí no está, joder ¿Por qué los oigo tan cerca? Yo no soy capaz de localizarlos Hostia, ¡ah! Coño Hostia, qué susto Vale, pues estamos con los triferados, eh Así que, eh Espérate Que me quiero quedar mirando Mira, yo me voy a quedar mirando para acá ¿Tú lo has hecho, tío? ¿Dónde coño están? Abajo Va a ser abajo Igual están abajo, eh Va a ser abajo, tío Oye, vamos Tenemos que ir despidiendo, eh Venga, life favorito Míralo, míralo en abajo, en abajo, en abajo Hostia Para, para, para Para, para Para la cinta Le dejamos mis comentarios y nos vemos mañana Otro día, cuando sea Hasta luego Hasta luego No ¡Gracias!